Nacía a gris la luna y Beethoven lloraba Bajo la mano blanca en el piano de ella La estancia en silu mientras ella tocaba Morena de la luna parecía más bella La estancia en siluamente La estancia en siluamente La estancia en siluamente La canela La canela y clavo me huele de esto a mí La canela y clavo me huele de esto a mí Que no huele de esto a mí Y clavo me huele de esto a mí No 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 huele de esto a mí ¡Gracias! ¡Gracias!